Música Soy una cubana que creen cosas lindas para nuestro país y que las desea muy fuertemente y que siempre va a dar lo mejor de sí para que esto suceda. Ok, gracias. Ese es el director de fotografía de La Guerra de las Galaxias. Ya estuvo con nosotros y nos retratamos con él. Todas las manos, todas, todas las... Canta conmigo, canta hermano americano. Mi pedazo de mi corazón, sigo el danzón de tu vuelo. No importa si desespero por ti. Cuba linda y primorosa, yo te entrego mi pedazo de mí. Gower Studios, cine y televisión. Puedes ver ahí los foros. ¡Muy rápido! Esto es un progreso de Hollywood. ¡Ah, ahí está el signo de Hollywood! ¡Qué fuerte! Estoy frente al cartel de Hollywood. Dentro de un estudio enorme de cine. Estamos aquí, tenemos una conferencia. No, ¿por qué? Te amo. Si yo te llamé estaba loca por compartir este momento contigo. Te amo. Pedazo que todo lo puedes. ¡Enjoy! Pedazo de qué? De vida. Suspiros al lado. Pedazo de fe. Estoy acumulando una serie de fotos comprometedoras para hacer el chantaje. Después lo vas a tener de por vida en el bolsillo porque él adora a su mujer. Así que lo tengo. La solidaridad. Mi mano lo tengo. Este es un intercambio histórico cultural entre dos comunidades de film, los Estados Unidos y Cuba. En realidad nosotros estamos mucho más avanzados en cuanto al tema de la mujer y los derechos de la mujer. Pero la idiosincrasia nuestra es una idiosincrasia sexista y eso no se resuelve en 20, 30, 40 años. No es asumido. O sea, ningún hombre en Cuba dice que es sexista. Cuando uno le dice que es sexista, pues ellos dicen que botan la basura y ayudan a fregar. Y la mediateca es una acción de género. Muchísimas gracias. Gracias. Hola. ¡Qué buena tu película! Aquí fue donde se inició Colombia's Picture. Ay, qué bonito, Dios mío. ¿Qué necesitas para hacer tu película? Un productor que según Marina, los cubanos somos machistas exhibicionistas. Entonces, me he sentido atacado, disipiado, humillado y discriminado. Sí, pero después de subir, porque acá estamos trabajando. En el piso me recogiste, adolorido y golpeado. No te puedo creer que te pasó eso. Ay, pobrecito. Eres una víctima. Eres una víctima. Eres una víctima. Mira cómo se ríen. De la discriminación. Están locas y son brujas. De la verdadera discriminación de género, mira. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! P tube! Puede ser mejor de ti, Buena… De la vida, suspiros salados. Ah, dame un ser hadado al día a ti… Yuvé… ¿Pediste deseo? Sí, claro. Este es el restaurante más viejo de Hollywood. Y da la de 1919. Tú tienes amor para todos. Para todos ustedes, sí. Después no cabe para más nadie. Ghosting. Y fue el que compró ese carro. El señor falleció y cuando falleció, él se lo compró a la familia de él. Se está grabando. ¿Puedes describir el carro, por favor? Se le robó 10 de estos carros. Sí. Se le robó a un hombre que trabajó 35 años atrás. Hemos trabajado por un hombre. Él se dirigió alrededor de 600 kilómetros y se pasó. Así que se satisca en la garage. 600 kilómetros? $50,000, entonces, 32 años atrás. Menos de mil kilómetros. Yo muy disfruté tu presentación, y he circlajado tu nombre para asegurarnos de hablar. Ok. Y fue fabuloso. Gracias. 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 ¿Por qué? Sí, todos quieren una. Take a picture de esta forma. Mira, venga. Karen Haro vivía en la casa. ¿Ves verla aquí? Esta era la habitación de la habitación. 1954. ¡Hola! Es muy bonita conocerte ¿Hola? ¿Las han hecho placer? ¿Sí? No tengo ni idea ¡27! Aunque parezca de 14 tiene 27 Hola, Cuba, hola. Hola, Fidel. Tengo que decir hola, Fidel. Tengo que decir hola, Fidel. Tengo que decir hola, Fidel. Nice touch. No, no, aparte sigue siendo. Es una belleza. Mira desde aquí como se ve los ángeles. Esto es indescriptible, incontable. Déjame hacerlo yo, déjame hacerlo porque esto lo hacíamos con Yaná, eh. Wow. Ay, como hay mujeres bonitas por aquí. La diseñadora del sostenedor. Cuando yo vi ese cuadro, me sentí tan orgullosa de todas nosotras. Bueno, pues cuando yo vi la pintura en casa de Jane, yo le dije a Jane, esto es para el póster de la media de Jane. I was getting undressed one night after some party drunkenly, throwing my clothes on the floor. Right, right. And the bra lands on the floor. And I went, oh my god, it's Cuba. It's crazy. It's crazy. It's crazy. The next day, I took the bra that was on the floor. That was a very nice one that I liked. Inspired. Did it. I put it together and I created that piece. Yeah. Mira qué hermoso puertorriqueña representando. ¡Puertorriqueña! Bendito. Yo estuve en Puerto Rique. Esta belleza de mujer. Bendito Borinquen, Borinquen querida. Estuve en Puerto Rico en el año 94 filmando. Puerto Rico y Cuba de un pájaro en las dos alas. Pero estaba en Cuba. Tenemos la misma bandera. Yo no me sentí jamás extranjera en Puerto Rico. Claro que no, porque te sientes como en tu casa. Es en mi casa. En Puerto Rico el cubano está en su casa. Es verdad, es cierto. Es muy lindo eso. Sí, como ahora. Tuve la suerte de tener como director de fotografía a Raúl Pérez Ureta. Y allá en Canadá tuve la suerte de poder trabajar en, tú sabes, en la industria del cine, ganar dinero y pagarle muy bien a los técnicos que tuve. Yo no sé coger una cámara. Yo no sé hacer ni una fotografía. Yo lo que sé es que yo con los camarógrafos les hago sentir que vemos lo mismo. Y que la vida es arte. Pero con mucho cuidado. Sí, feo. Con mucho cuidado. No se pasa. ¿Ves? ¡Jaja! 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 Ella se está quedando en el Hotel Roosevelt. ¿Quieren que le dé una copia a algo? ¡Jaja! En el mismo Hollywood. Aquí está. Parece que el problema no es hacer si no es civil. Ajá. Me parece que es donde está la trabajo mayor. ¡Mailen Calienes! ¡Mailen Calienes! Vamos a tener una web con la Mediateca de las mujeres. Ahí nos pueden buscar a todos. Con su obra, ficha técnica, todo va a estar ahí. ¡Donde vas a estar tú! ¡Jaja! 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 ¿Está en Figueroa? 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 ¡No! ¡Sony! ¡Muy sony! Porque tenemos un buen relación con Sony! ¡No, ¿está en Figueroa? ¿Está en Figueroa? ¡Cuben! ¡No, pero es el de... ...no, pero... ...es el estudiante de Cuba. ¡Y es el de Cuba? ¡Ya! ¡Vamos a cubos aquí! ¡Ya! ¡Gitamos! ¡Figuero! ¡Se está en Figuero! ¡E es esperando por eso! ¡Sí! Sí, cuando me llamo rica en tus películas, voy a hacer millones con esta actriz como Claudia Rosa. ¿Has visto a ella? Oh, Dios mío, es increíble. No podía vivir sin ella. Ya lo sé, mi amor, si yo estoy feliz con esta actriz, y me costo 150 dólares. Ok. Beautiful, man. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Have a wonderful time here, and wonderful time in the U.S. You're going to New York? Yeah, lots of Miami. Yeah, great trip. This is the first time that we make this comprehensive program of 25 women, Cuban women filmmakers. Who habita esa casa que es la mía, y entrando por la puerta grande y ocre, me deja fuera mí, que soy el mismo, temblando como un niño ante la entrada. Que hago yo entre estas rocas bien medidas, con geométricas brutas, donde moran los que vanse y regresanse, sin prisa, y a lo sumo, me miran de reojo. ¿Qué decidió comenzar a realizar después de haber estudiado teatro y actuación? Pero puedo. No puedo. El autoconocimiento es importantísimo para poder crear, porque si tú no conoces el amor que tienes por dentro y no sabes controlar todo lo demás, entonces no puedes crear amor, y el cine es amor. Hoy yo he recorrido, gracias a Elikai, a nuestra directora, a Milena, y a las 25 directoras que nos acompañan, este lugar maravilloso, lleno de dinero. Y lo he recorrido llorando. Y he toured around it, llorando. Porque a nuestras escuelas en Cuba le falta mucho dinero. Me he convertido en directora por esto mismo. Para ver si podemos dejar de llorar. Para poder hacer el cine que necesitamos los seres humanos. Para hacer el cine que los seres humanos realmente necesitan. Y no hay que necesitan las máquinas. Queen Nzinga visitó a mí y a su madrina de la religión Yoruba, en Cuba, en enero de este año. Y me leyó su poema Derecho de Ser. Camara, woman that I work with named Ketzali Maragon. Que está terminando su tercer año en la escuela internacional de San Antonio de los Baños. Las dos hicimos la fotografía. Teníamos una compañera absolutamente fabulosa que se llama Liliet Reyes, que tiene 21 años. Fotógrafa también. Que nos asistió. Y ya cuando estábamos en medio del monte, del campo, en un naranjal, le dije a Nzinga, desnúdate. Just take your clothes off. Yes. Fue una magia tan grande que Nzinga, sin que yo se lo pidiera, empezó a contar sus tres violaciones. Con cuatro años. De un modo diferente. Sin autocompasión. Ella habla de que las mujeres apoyamos el patriarcado. Que ya el hombre casi ni siquiera nos da órdenes. Nosotras solo lo hacemos. Por ejemplo, vamos a las estéticas y nos picamos, ¿no? Los senos y las barrigas. No las picamos. Y los pómulos. Ya no es el corset, ya es por dentro de la piel. Somos unas muestras. Somos unas muestras. Entonces, básicamente, ese es el documental. El grito es un trabajo de clase cuando estábamos en tercer año. Era un aula muy particular porque la mayoría éramos muchachas. Teníamos un profesor. Él nos pidió que nos despojáramos de todos los prejuicios y que hiciéramos cortometrajes de tres minutos, exactamente, ni más ni menos, abordando temas límites. En el caso del grito, se firmó en solamente dos horas, con dos amigos actores de la misma escuela de arte y no costó nada. Y así ha sido con toda mi obra. Nunca he gastado un centavo para hacer cine. Pero ya lo estoy necesitando. En Cuba tenemos dos escuelas de cine. Donde yo estudié, no tiene muchos recursos. Para ser realizador en Cuba, además de ser un artista, tienes que ser particularmente creativo. En Cuba la educación es gratis. Incluso una carrera tan cara y tan difícil como... O sea, y tan elitista como el cine es accesible para todo el que quiera. Simplemente, si tienes la vocación, te presentas a unas pruebas de actitud. O sea, son pruebas teóricas. No tienes que pagar nada durante toda la carrera. Tienes todo a tu disposición. Aunque no tengamos medios ni mucho dinero para soportar la escuela, si tenemos mucha instrucción teórica, vemos muchos cines, tenemos muchas ideas, hacemos muchas cosas y creo que eso es valioso. Simplemente hay que hacer una prueba teórica. Y si resulta seleccionado, estás en la escuela de film. en la escuela de film. There was also a film called The Jazz in Us by another woman director who is absent today. And that's why I want to speak of her. de... cuya realizadora es Gloria Rolando. By Gloria Rolando. Que no ha podido estar con nosotros porque no le ha llegado la visa para viajar. Estamos trabajando en la búsqueda de financiamiento para largometrajes. Crear redes de mujeres realizadoras con otros países. En primer lugar, el Caribe y Estados Unidos. Intercambiar experiencias e incluso compartir realizaciones. I'm going to work on supporting distribution and sales of the women filmmakers work. A grandes rasgos, eso es lo que es la Mediateca de la Mujer Realizadora Cubana y está concebida desde la experiencia de una mujer realizadora que yo llevo 39 años en el ICAI. Comprobé que mis problemas y mis frustraciones eran comunes al resto de las mujeres realizadoras. I'm sorry, excuse me, excuse me Miss. This is not a political forum. This is a cultural exchange. So my question... Yes. Everything is political, I'm sorry. My question is, are any filmmakers in Cuba, women or otherwise, making films that tell the truth about political repression in Cuba? If you didn't see political repression in those films, you'd love it. I am in pain to the women of Cuba. Excuse me, excuse me. I thank you for your question. In terms of the films, there are different films in the showcase that showcase different works about different women with different topics. They run the gamut from social economic to very personal experience to political experiences for them. This is just a taste of it. But like I said, there are over 30 films for it. That's not my question. Can they answer this? Next, I'm sorry. I actually agree with the woman. So... En primer lugar, yo quiero empezar diciendo que nosotros seleccionamos esta muestra porque esto es una escuela donde forman cineastas. Y como es una escuela donde forman cineastas, nosotros quisimos traerle precisamente lo más provocador que teníamos en el programa. Porque asumimos, asumimos que para ser cineasta hay que tener la mente abierta, hay que tener una gran creatividad, hay que tener una comprensión y realmente el que no tenga un pensamiento de avanzada no debe ser cineasta. Mientras más cultura se supone que haya más comprensión. Film Institute ICAIC ha creado un espacio que es la muestra de jóvenes realizadores que se muestra todos los años en el nuestro mejor cine, en el cine Chaplin. Estas películas, por ejemplo, van a otros cines en toda la isla. En mi juventud no había escuelas de cine, nos graduábamos de la universidad y nos hacíamos cineastas haciendo. Es un milagro que un país pobre pueda proteger películas como estas que son retadoras. Hay una voluntad de mantenerlos, de ayudarlos, de promoverlos como estamos haciendo nosotros ahora aquí. ¿Qué trajimos? Gracias. 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 Mira, filma esto. Cuba. Cuba. Women Filmmakers. 2013. Showcase. La costurera. La costurera. Derecho de ser. Y el pez de la torre. Mi amigo, Carlo Rambaldi, que dibujó a IT, que creó el IT, y me dio este, me lo diseñó Oscar de Carlos Rambaldi. Oscar de Carlos Rambaldi, que se murió el año pasado. Tenía una oficina aquí en Los Ángeles que era increíble, Carlos Rambaldi. Lo que decía él. Tenía muchos sueños. Mucha imaginación él. Serena. Yo le juro que yo no soy musculo exhibicionista. No, eso además no me suena, ¿qué fue esto? No, no lo viste. la pasta enojada se llama enojada porque tiene el chili pepper tengo mi hijo que tiene 15 años y no quería venir entonces me mandó esto me dijo mami, tráeme algo porque siempre cocinen bien mi hija tiene 16 y hubiera hecho lo mismo ¿dónde está tu cuerpito? lo perdí ¿dónde está tu cuerpito mami? ¿qué vas a hacer con todo eso? Vídeo no importa si desespero por ti Cuba linda y primorosa yo te entrego mi pedazo de mí Cuba linda y primorosa yo te entrego mi pedazo de fe de mi corazón pedazo pedazo de qué la 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 la